Eh, vamos a ver a tiempo Y ahora estoy deslizando, ahora Tienes la mano, ¡bueno! ¡Porque estoy intentando abrir camino! Estoy grabando ¿Lo estás grabando? Vamos ¡Ay! Estas visteas son un barco Son ahí ¡Bueno! ¡No va mal! Por lo menos le hemos robado una gema ¿Y la roja? ¡Tira, eso que yo! ¡Dale! ¡O sea, ya son dos pacientes! ¡Guau! ¡Tenemos! ¡Tenemos cinco minutos! ¡Ahora mismo a bordo, eh! ¡Bueno, esa bola de cañón me ha pasado como a Sharky y a mí el bazooka de ayer! ¡Qué susto me dio! ¡Está casi muy muy de ahí! ¿Ves? Aunque no tiene el barco, manda Sí, no, a ver si todos sabemos que tenemos una marimandona ¡Claro! ¡Es la capitana del barco! ¡Ah! ¡Es la capitana del barco! ¡No! ¡No! ¡Ostia! ¡Cuidado con muchas patas! ¡La verdad que con esa me saca, cabronco! ¡No has destinado! ¡Hola! A ver, a unas malas si quieres correr, tío. Tenemos 5.500 pavos, nos podemos largar. A ver, vámonos, si quieres. Vamos para atrás, vamos a la parca y vendemos. Ha sido una gloriosa mañana que la jefecita se ha perdido por la gracia. Estaba siendo una personita responsable. Ya con la tormenta se está empezando a girar. No, 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 nos vamos, nos vamos. La verdad es que es una tontería estar aquí. El que no se va a hundir. A ver, le ha entrado bastante agua, pero... Realmente no creo que... Hombre, si no me ha entrado nada más dentro, ¿no? ¡HASTA LUEGO MANUEL! ¡HASTA LUEGO MANUEL! ¡HASTA LUEGO MANUEL!